Voy a salir esta noche pa' no pensar en eso Pa' despejarme Aunque estoy libre en la calle, sin ti me siento preso La discoteca está full, pero no quiero beber No me activa ni el Red Bull, ni las velas de Moet Toda esta mierda me acuerda cuando el baño en la disco fue nuestro motel Cuando el DJ toca canciones de Chencho, no tengo plan B Solo imagino tu cuerpo, tu mirada es la mía, es un secreto Así es que tú deberías estar perreándome lento Perreando pa' atrás, perreando que tú deberías estar Perreando, perreando, cortándote mal Perreando, perreando y haciéndote tra, tra, tra Perreando pa' atrás, perreando que tú deberías estar Perreando, perreando, cortándote mal Perreando, perreando y haciéndote tra, 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 tra Como quisiera perrearte, qué ganas de bellaquearte No sé pa' dónde te fuiste, bellaco que me dejaste Qué hora que yo te tengo en verdad no me gana nadie Qué mierda que te marchaste Cuando el DJ toca canciones de Chencho, no tengo plan B Solo imagino tu cuerpo, tu mirada es la mía, es un secreto Así es que tú deberías estar perreándome lento Perreando pa' atrás, perreando que tú deberías estar Perreando, perreando, cortándote mal Perreando, perreando y haciéndote tra, tra, tra Perreando pa' atrás, perreando que tú deberías estar Perreando, perreando, cortándote mal Perreando, perreando y haciéndote tra, 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 tra Que hacerlo, porreando, perreando, cortándote mal Perreando, perreando, cortándote mal